Antes de empezar con el video recuerda suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún tipo de RMS, filtración, actualización, cambio de balance o cosillas así que hay dentro del juego. Además aprovecho para comentar que tienen mi link del Discord en la descripción para jugar partiditas con varios suscriptores, para conocer a gente de habla hispana muy cool, para coordinar cuando vayan a jugar y un montón de cosas más. Nos las pasamos increíbles y jugamos casi todos los días partiditas privadas. Así que dentro video. ¡Hey! ¡Muy buenas a todos chicos y chicas! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de Astracraft. Y chicos, en el día de hoy me pongo el aguito para que vean el módulo del ancla de tiempo. Y en el día de hoy chicos, como habrán visto en el título, sí, vamos a responder algunas incógnitas, algunas preguntas que han tenido mis suscriptores, algunas cosillas y bueno, como está en el título también lo vamos a responder chicos. Tengo una nostalgia en el cuerpo, pero bueno, horrible, fatal. Dirás, ¿por qué? Porque vamos así, le metemos caña, le metemos caña, le metemos caña chicos. Primero lo primero y es lo que está dentro del título del video. Ok, vamos al modo fiesta, vamos a personalizar fiesta aquí. Y saben que yo he traído fiestas, borré una sin querer, bueno, borré una porque pensé que podía sustituirla, pero no, no fue así. Ok, aquí tengo mis fiestas chicos, que son las que yo les he dado, el Sniper vs Runners, la última que les di que los obstáculos inspirada en Fileguice. Y poquito más que también tenía otra que era el Arena PvP, el Coliseo. Pero bueno, ¿qué pasa? Que cuando yo quiero subir este, este mapa 100% imposible, si esperaban Fileguice, obviamente, es el segundo mapa que yo iba a traer para ustedes. Pero, ¿qué pasa? Que cuando lo quiero dar a cargar, me sale. Obtengo 800 puntos de grupo para cargar más grupos personalizados. ¿Qué son los puntos de grupo? Yo pensé, al principio pensé, bueno, pues es, esto pues es algo que, bueno, solo se puede crear tres. Entonces pues elimino uno y listo, pero no, no, o sea, eliminé el del Coliseo y es que no, no da, no sirve, o sea, no, no, es como que da igual. Una locura, pero bueno, ¿qué son los puntos de grupo? Vamos a aclararlo, ¿ya? Primero vamos a aclararlo. Los puntos de grupo, chicos, son los likes que tiene tu fiesta, ¿ok? Prácticamente, o bueno, eso es lo que me respondió una personita de confianza. Entonces son los grupos, son los likes que tiene tu fiesta, ¿ok? Actualmente, aquí en Sniper vs Runners, si creamos la sala, a ver, si creamos la sala, pues aquí vemos que tenemos 44% de likes, 59 veces jugadas. Aquí tienen el ID, por si acaso quieran jugar Sniper vs Runners. No hay forma de ver los likes a modo de cantidad, sino que se va nomás solo a porcentajes, ¿ok? El fueguito, el fueguito que ustedes ven aquí, solo son las veces que se ha jugado su fiesta, ¿ya? O sea, esa, pues se mete una más y pues va a 60, o sea, yo ahorita creo una sala y ese fueguito cambiaría a 60, ¿ok? Así también fue con esto, que obstáculos, que fue la que yo había creado. Veamos a detalles del grupo, aquí tienen la ID, por si acaso. Y, pues aquí esta tiene el 50% de likes y 16 veces que se la ha jugado, ¿ok? No hay una manera de ver los likes prácticamente físicos, sino que es así. Aparte de esto, también, ¿ok? Ojo, también cuenta el modo carrera. Y es que el modo carrera yo había dejado un reto para ustedes, mis subidas, ¿ok? Mis subidas, había dejado un reto para ustedes y era esta, ¿ok? Este, que tenían el reto aquí, obviamente, era para ver quién se posicionaba en primer lugar. Se la ha jugado, una locura, 318 veces y ha tenido el 100% de me gusta con 8 estrellas. Una locura. La tabla de posición la vemos aquí, Fredo segundo lugar, 0, 3, 0, Gapsi cuarto y, pues, poquito más. Así continúa la lista. Pero, ¿qué pasa? Que si son observadores, arriba a la derecha dice mis puntos de creación. Le damos aquí y ojo lo que dice. La suma de todos los puntos de creación acumulados de un circuito cargado conforma los puntos de creación. El número de puntos de creación generados por el circuito se correlaciona con la cantidad de jugadores y los comentarios positivos. A continuación les presentaremos una relación entre la cantidad de circuitos disponibles, cargados y los puntos de creación. ¿Qué quiere decir esto? Para resumirlo, que es que los puntos de creación, que son los puntos de grupo, se basa en una mezcla de las veces que lo juegan y de las veces que le dan likes y comentarios positivos. Ahora bien, para cargar cuatro circuitos se requiere de 800 puntos de creación. Cinco circuitos son 1.600 y seis circuitos son 2.400 y así sigue la lista. Actualmente tenemos 696, casi 700 a punto de 800 y pues nada, o sea, seguimos en las mismas. No sé cuándo vaya a poder traerles el mapa que yo quiero, pero es que tenía una ilusión macho espectacular. Pero bueno, vamos a dejarlo allí, ¿ok? Ese tema cerrado, espero que haya quedado claro cuáles son los puntos de grupo y poquito más. Ahora bien, ojo con esto, vamos con lo siguiente. Muchas veces ha puesto un chico en los comentarios de que cómo se consiguen los fragmentos. ¿Ok? Lo he explicado miles de veces en los videos, una y otra vez. De hecho, cuando yo traigo los videos de todo lo nuevo que va a venir en la actualización leyéndoles, pues lo traigo y lo digo y lo vuelvo a decir el día siguiente y lo vuelvo a decir cuando salga la actualización. Pero bueno, vamos a decirlo aquí. Si tú te vas a Guerra Móvil, vas a dar a juego de la ruleta, tienes que tener una de estas, bueno, una de estas moneditas para poder girar a la ruleta. ¿Cómo se consigue una de estas moneditas? Tanto en la misión temática, que puedes agarrar una de estas, o puedes redimir. ¿Qué significa redimir? Pues intercambiar. ¿Ok? Aquí pues le das a ver, juego de la ruleta. Puedes intercambiar por 100 piedras originarias. Te dan uno. Una vez que tú tires, te va a tocar algo. ¿Cómo se obtienen los fragmentos? Cuando te toca el mismo objeto dos veces. O sea, un objeto repetido. Has tirado dos veces y una de esas ha caído en el mismo módulo o en la misma skin que la primera vez. Pues listo, te dan fragmentos. Y con los fragmentos, que son los que podemos ver aquí, que tengo 0 de 0, son los que más vas a poder usar para canjear estos módulos, estos aspectos, esquines y poquito más. Ok, aparte, aquí ves que dicen 0 de 100. Obviamente pues esto te dan ciertos fragmentos, pero dependiendo el rango que sea. Ok, sí, sí, el rango que sea lo que te haya tocado. O sea, voy a explicarlo así súper deprisa. Que me tocó el efecto de la visualización. Listo. Tiro de nuevo. Me volvió a tocar el efecto de la visualización y me pueden dar de unos 10, quizá 10 fragmentos a 12, por así decirlo. Un estimado, ok. Que se consigue pues prácticamente mucho. O te pueden dar unos 20 o unos 30 o así, cositas así. Pero es dependiendo de la calidad, la calidad del arma. Obviamente si te toca esto, que es algo básico, pues te va a dar 1 o 2. A mucho pedir, ¿sabes? Entonces pues bueno, así se consiguen los fragmentos, chicos. Espero que quede bien explicado y bien explicado, chicos. Pero bueno, vamos a pasar con lo siguiente que les tenía que decir. Y es que, vamos a la hojita. Sabemos que el día anterior teníamos este cupón general. Dirás, ¿cómo se usa el cupón general? Amigo mío. El cupón general, una vez que lo tengas, te vas a la tienda. Arriba, al lado de recargar, te dice cupón. Tienes un cupón general durante 30 días, que va a durar 30 días. Y como su nombre lo dice, cupón general. Puedes usarlo para lo que te dé la gana, ¿ok? Tengo otro cupón, que es cupón de avatar, que solo sirve para estas cosas. Estos que son avatars. Le puedo meter aquí y pues 40% de descuento me cuesta 12.000 en vez de 20.000. Pero tengo un cupón general de 30%. O sea, que esto, que son los drones autodetonantes, ¿cómo se llaman? Bueno, los mártir, que son los mártir. Le puedo meter esto y ya no me costaría 880, sino 616. También lo puedo hacer con esto. Me costaría 11.200 de 16.000. Y con lo que sea, esto también, pues, uftroso. Mira el bug. Es un bug. Uy, es un bug. Pero bueno, también con esto se puede hacer lo mismo, ¿ok? Con todo, porque es cupón general. Dura 30 días, dura bastante, así que piénsenselo bien. Vayan reuniendo y poquito más. Ahora bien, chicos, vamos a pasar con lo siguiente. Día 7 tenemos el ver en... Bueno, ver es falso. El aspecto totalmente gratis que nos daban por los días de registro, dirás. Pero es que yo no alcancé un día. Tranquilo. Porque tú haces las misiones y te van a dar estas cositas que son tarjetas de registro. Que si no registraste un día lo puedes usar para registrarte ese día que no te hayas registrado. ¿Ok? También, pues, lo consigues en las misiones y poquito más. Ahora bien, chicos. Vamos con lo que nos interesa. Guerra móvil. Misión temática. Ojo. Ya está aquí la misión temática. Y, pues, nada. Hay que comenzar. Hay que completar todo esto. Llegar a 150. Las recompensas son exactamente las mismas. Que son muy buenas, la verdad. Mucho oro. Fichas virtuales para poder apostar. Y, tarjeta secreta general. Que es, pues, para tirar en la tienda. Aquí, satélite de suministro. Puedes tirar en donde te dé la gana. Yo tengo una. Pues, la voy a guardar porque quiero la segunda. Y, bueno. Ya me gusta guardar las cosas. Pero, bueno. Sigamos. Aquí, pues, hay algo. Por si acaso, si a una persona le haya tocado esta misión. Que es lo siguiente. En el modo de, bueno. En el modo de anillo infinito derrota a 7 enemigos seguidos. Ok. Aquí hay varias cosas mal traducidas. Ok. Mal, mal, mal traducidas. Entonces. El anillo infinito es arena infinita. Tienes que tener una racha de 7. Y, sin que te hayan matado una sola vez. Pues, y ahí lo tendrías. Y, aquí, pues, chicos. Pues, nada. Si les apetece. Si les apetece. Puedo, bueno. Traer un video completando estas misiones. Pues, yo que sé. Los mejores momentos. O los momentos, pues, más interesantes. O cuando complete una misión. O sea, bueno. Si les apetece, chicos. Si no, pues. Tranquilos. No hay problema. Aquí, pues, le damos. Le damos. Le damos. Y, ojo. Ya tendríamos 30. Os cuento. 30. Y, pues, podríamos seguir haciendo esto como desmantelar u ocupar airdrom dos veces y un poquito más. Ahora bien. Viene, bueno. El modo grupal, obviamente, es el modo fiesta cuando tú creas tu propia sala. Ok. Y juegas con tus amigos. Ahora bien, chicos. Creo que la tarjeta de habitación premium es cuando creas un modo carrera. Y le das aquí a configurar ajustes avanzados. Y le das ilimitado. Ok. Impulso ilimitado. Creo que ahí te cuesta dos. Pero son tarjetas premium. Ok. Creo que es eso. Si no me equivoco. Y nunca lo hago. Pero bueno. Aquí viene la parte especial. Si es que te has quedado hasta esta parte del video. Pues, te va a interesar mucho. Y es que hoy en la noche voy a jugar con suscriptores haciendo todas las misiones temáticas hasta conseguir 150 y por ende tener la segunda semana de actividad 300. Si quieres ser parte de esto, pues, únete al Discord, suscríbete, únete al Discord y suscríbete y te vuelvas a unir al Discord. Y, pues, hacemos grupitos. Obviamente, tenemos grupo 1, grupo 2 y hasta el grupo 3. Coordinamos una hora y ayudamos entre todos. Así que nada, chicos. Yo creo que no tengo nada más que explicar. Creo que no tengo nada más que explicar. Así que nada, chicos. Ahora sí creo que me puedo despedir completamente. Y nada más. Y es que no me ha tocado nada. No me ha tocado nada. Y sigo invirtiendo uno. Ah, por cierto. Crisis Peter Boy. He estado hablando un rato con él. Muy majo, chaval. Muy majo. Muy espectacular. Habla inglés, pero es una gran persona, de verdad. Así que nada, chicos. Ahora sí que sí, me voy a despedir por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Espero que haya quedado claro algunas cosillas que quizás no sepan o quizás, pues, tengan sus dudas. Sobre todo el de, bueno, el de los puntajes grupales, que es algo que lamentablemente está mal. Yo lo veo injusto, obviamente. Pero bueno, esperemos que algún día pueda llegar a los 800 puntos. Si me pueden ayudar, pues, agradecería un montón. Pero bueno, de 680 a 800, ¿sabes? Que son como más de 100. Imposible. Pero bueno, lo dejo ahí nomás, chicos. Espero que les haya gustado. Un besazo, un saludo. Nos vemos mañana con muchísimo más. Y chao, chao. Pórtense en mal para pasarla bien. Eso decía mi profesor de matemáticas. Y chao. Y chao.